Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Vamos a continuar con el siguiente episodio que nos tocaría, que sería el de Hit, el asesino Así que vamos a darle compañeros a Dragon Ball Super, ya sabéis, tenemos aquí, por cierto, mi mando Que parece que está un poco mal, la verdad, peor que siempre, ¿vale? Básicamente Y pues no le funciona bien la tecla X, parece ser, o sea, le funciona cuando quiere, ¿vale? Ahora mismo le ha funcionado, pero no le funciona siempre, así que, bueno, un, 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 algo más de dificultad, ¿vale? Vamos a tener en esta partida, porque si no me va la X, pues ya me dirás tú a mí cómo voy a hacer yo los ataques Pero bueno, vamos allá, me estoy aventurando demasiado Sin maldito mando, ¿eh? Aquí está Hit Vale, vamos allá Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, pues sí, empieza bien el tío Empieza bien Vale, supongo que este mapa es el mapa del torneo de los dioses, ¿vale? El torneo de poder Así que, bueno Vamos allá Lo que pasa que no es igual, de hecho, vamos, ni se parece Ya te lo digo Ay, Dios Páratelo, Goku Me cago en la leche, tío No sé por qué encima va un poco lento Madre mía, no sé qué pasa, tío Ay, Dios Vamos, señor Vale, la X directamente no me va, ¿eh? O sea, os lo digo Pero bueno, vamos a intentar hacer algo Aunque no vaya la X Madre mía de mi vida Me voy a tener que comprar un mando Pero, pero, pero Ahora mismo, o sea Qué vergüenza, tío De nada sirve intentarlo Vale No importa tu fuerza Si sigues recibiendo mis ataques en tus puntos vitales, tarde o temprano morirás Te sugiero que te des por vencido No pienso darme por vencido Tengo una pequeña idea de cómo poder vencerte Hombre Ha venido mi gato ¿Qué pasa, Billy? Sí, así es A ver, quita Que estoy jugando, Billy Estoy trabajando, ¿eh? Por favor Vale, vamos allá Me sigue sin funcionar la maldita X, tío Es que Sin X no me puedo mover Directamente O sea, solo puedo luchar Y Y hacer ataques ¿Vale? Combinaciones de ataques Pero sin la X no me puedo mover O sea, es que esto es vergonzoso Madre mía, tío Bueno Vamos a rezar A ver si así funciona Nada No funciona No me puedo mover, tío Oh, Dios Vale, muévete Ay, Dios No puedo, tío Madre mía Encima de mi gato por delante Pero bueno, ¿esto qué es? O sea ¿Qué va a pasar? Vale, ahora sí me he movido Por Dios Venga, chaval ¿Dónde está? Vale No No lo voy a hacer Si me pudiera mover De verdad que te reventaba O sea No lo sabes bien, compañero Me cago en la leche Me cago en la leche, tío Me está reventando por eso O sea, es que no me puedo mover Literalmente Me puedo mover Pero a una velocidad tan mínima Que no hace nada Básicamente O sea Vale, R3, 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 R3 Como me pase esta misión Ya verás Sin moverme Es que no sé por qué no va, tío Está roto por dentro Venga, vamos allá Me temo que va a ser muy difícil La misión Como para pasármela Sin moverme, ¿vale? O sea Demasiado Pero bueno Ya estoy listo Vamos allá Ahora sí Ahora sí Pues muy bien Bueno, pues sí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos Vamos a pillarle Todo el rato Ataque, ataque Porque es que si no va a ser imposible O sea, ya digo Sin moverme no puedo Uf ¿Por qué laguea tanto, tío? O sea, ¿por qué laguea tanto hoy? Porque nunca laguea ¿Sabes? Bueno Uf Que no, que no Que no muestre nada Porque si no te va a matar, compañero No era invencible en esa técnica Ala, ya está Vale Vale ¿Por qué haces cosas Que no te mando, Goku? Venga, ya Vale, vale, vale Carga, carga, carga Ay, Dios Vale Uf Menos mal que Apunta solo, tío Esta Kamehameha Porque no todas Apuntan solo Ala Pero ¿y por qué no le he dado, tío? Venga, chaval Hasta mañana Bueno Estoy sobreviviendo demasiado, eh Compañeros Para lo que debería Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa contigo, Billy? ¿Qué va a hacer este hombre, tío? No me asustes Al menos me hubieras avisado Que ibas a elevar tu poder Ya te lo he avisado Ay, Dios No puedo jugar, tío Me cago en todo, tío O sea Que alguien me mande un mando, por favor Le paso el correo Y la dirección Porque no puede ser O sea Es que no puede ser Estoy muerto Prácticamente A nada de matarlo Pero es que estoy muerto No puedo hacer otra cosa O sea Solo puedo hacer esto Y cuando lo hace Muy bien Goku Así me gusta Ahí, ahí Ahí Muy bien, hombre Venga, otra vez Buah Me va a matar Me va a matar Está claro ¡Hala! Hasta mañana, compañero Gracias por todo, ¿no? ¡Hala! Pues nada No tengo mando, compañeros O sea Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No, no funciona Es que no funciona Directamente no funciona Pues nada, chavales Ya decirle gracias al mando Por todo Lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero Ha llegado su hora, ¿no? Compañeros De De mandarlo pues a Al vertedero municipal Que seguramente sea el sitio Más adecuado, ¿no? Para lanzar este tipo de bazofia Madre mía Pues nada Mira O sea, no va Es que directamente no va No va Directamente Antes me ha ido Me ha funcionado Pero ahora ya directamente No hace nada Bueno, pues nada No puedo pasar ni siquiera De esta pantalla Muchas gracias por ver el vídeo, compañeros Y ya si eso Nos vemos cuando tenga Mando de trade ¿Vale? Mientras tanto Pues subiré Minecraft Y cosas Que se me ocurran Pero esto No puedo No puedo hacer nada Compañeros Compraré un mando Os lo prometo Un saludo Y muchas gracias Hasta la próxima Adiós ¡Yuhuu!